Saludos, ya vamos a empezar aquí, vamos a empezar aquí el 10 de mayo, ahí está el hermano Mere, este es Mere, hay historia con el Mere, si, se la platico, si, así ahorita le va, mire, es que ya está quedó al puro rojo vivo, mire, otro poquito voy a esperar nomás, mire, ahí va, ahí va, ese ya que se ponga todo el rojo vivo, brother, ya está listo, esta quemando todas las esas para que, ya fue a traer la charola, brother, si todavía no está el pollo, ya que va a terminar el servicio de la agosto igual, no sé, brother, aquí vamos a terminar, ¡Gracias! Nuestro es todo, brother, ya sabe, ya sabe, el grupo, Ya va, ya agarró otro, sí Este es el grupo, No, ya agarró otro, Como dijo Antonio, ahí nomás para que vean. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.